¡Gracias por ver el video! La novedosa molécula Fluindapir, una carboxamida capaz de brindar máxima potencia, mayor protección y más productividad en los cultivos de soja y maní. Onzuba, de FMC, el poder de una nueva generación. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Creer en lo que nos une. Hola amigos, muy bienvenidos a un tiempo de campo especial. Con mucho placer compartimos un avance que arraiga con contundencia la filosofía de nuestros ancestros. Volver a la naturaleza, cultivar naturalmente, respetando los ciclos de la tierra, de la vida. No se trata de renegar de la tecnología al contrario, sino de estar plenos de sabiduría. Este maravilloso acontecimiento se instaló pujante a nivel nacional en la Facultad de Agronomía de Rosario. Damos paso a la palabra de los pioneros, los más grandes luchadores de esta causa y principales protagonistas de este evento. Comenzamos por la anfitriona, que justifica el nombre asignado. La conformación de los nodos agroecológicos territoriales responde básicamente a tres premisas. En primer lugar, visibilizar todas las experiencias que hay en la agroecología en nuestro territorio. En segundo lugar, aprovechar ese momento de visibilización para tejer redes, alianzas, vínculos. En tercer lugar, mejorar la formación de todos los profesionales del campo de las ciencias agropecuarias en el amplio sentido de la palabra. Estamos sumamente satisfechos. La convocatoria ha dado muy buenos resultados, no solamente por la cantidad de personas, sino también por la diversidad. Todas las personas que están presentes en este evento provienen de lugares muy distintos, se desempeñan en ámbitos muy diversos, desarrollando y cumpliendo funciones que también son sumamente heterogéneas. Hoy nos permite acercarnos para conocer y comprender mejor la realidad, que es cada vez más compleja, más incierta, más desafiante, más riesgosa. Todo eso necesita cada vez más de nuestro compromiso. Dos veces decano de esta casa de altos estudios, tiene el inconmensurable valor de abrir la puerta al regreso de este conocimiento ancestral, resistiendo estoicamente todas las presiones mediáticas. Esto es como un sueño, Marta. Si vos lo pensás en el tiempo, justo en el hall central, encontrás con un montón de gente, todos juntos charlando acerca de la agroecología. Como un camino para pensar una producción sustentable, estable en el tiempo, en toda esta región. No solo para pensarla en las áreas periurbanas, sino para pensarla en toda la matriz productiva pampeana. Tal vez las áreas periurbanas son el lugar donde decimos nosotros que son la vidriera para mostrar que hay otras formas de producir y que esta transición hacia la producción con criterio agroecológico es justamente el camino hacia donde vamos con todo esto. Cuando nosotros empezamos, esto era impensado. En 2003, cuando arrancamos en la gestión, si bien no era tal vez la facultad más conservadora de toda la región pampeana, porque nosotros siempre habíamos mantenido a la ganadería en nuestro esquema de pensamiento, pero la agricultura estaba más centrada en uno o pocos cultivos, con poca diversidad de cultivos. Nosotros siempre mantuvimos el tambo y la producción de cerdo. Tratar de pensar en una agricultura diferente era muy difícil al principio. Entonces, poco a poco se fue instalando esto de ir tratando de buscar otros niveles en este análisis de cómo estábamos produciendo en el campo. Esto fue generando, por un lado, que algunas personas o que la conciencia fue transformando, incluso algunos profesionales en todo esto. Y por otro lado, no fue por conciencia, sino que las externalidades negativas que produjo el modelo productivo actual hicieron que se busquen nuevas alternativas, porque así no se podía seguir. Entonces, bienvenido si ocurrió por ese segundo procedimiento. O sea, si uno llega a la transformación de distintas formas, hay que sumarlo todo. Creo que esa semilla que se sembró en algún momento está dando frutos. Aquí y en otras facultades de agronomía del país. La agroecología en el pensamiento global de las facultades de agronomía era algo absolutamente lejano o circunscripto a las producciones intensivas frutiortícolas y nada más. Pensar la agroecología en la producción extensiva pampeana era como una entelequia hace tiempo. Una utopía, digo yo, ¿no? Investigador, iniciador de nuevas corrientes, docente de docentes, su palabra penetra con la fuerza de su convicción. La agroecología es una nueva mirada, un nuevo enfoque, un nuevo paradigma. En las ciencias agrarias yo lo defino como una revolución. Porque para dar a entender que no es un poco de cuidado ambiental, no es no aplicar algún producto, es algo mucho más profundo, es una nueva perspectiva, un pensamiento lateral, se diría hoy, que trata de entender mejor los agroecosistemas para poder diseñar y manejar sistemas agroalimentarios que sean sustentables. Esta primera experiencia del nodo me parece que muestra la importancia que la Sociedad Argentina de Agroecología y que yo personalmente lo doy a esta visión o abordaje desde varias instituciones. Venimos transitando un camino porque entendemos que nos complementamos muy bien y la presencia de las universidades como sede del conocimiento, de la generación, de otro tipo de conocimiento. Un conocimiento que aunque parezca mentira, muchas veces estaba disociado de la realidad y los nodos muestran o quieren mostrar qué experiencias las universidades están llevando a cabo. Y estamos empezando, sabemos que nos falta mucho, porque la mirada de las universidades no ha estado en esto. Y experiencias nuevas, experiencias de interacción entre varios cursos, cátedras, también novedoso. Y bueno, creemos que este es el camino. Aquí seguiremos luego con otro nodo, que también lo haremos lo mejor posible, iremos aprendiendo, iremos mejorando. Y se hará luego algo costumbre, como que las universidades muestren a la sociedad, que nos paga los sueldos en que estamos trabajando, en este caso facultades de agronomía, por un mundo, un sistema agropecuario que no tenga tantos problemas. Que es un poco lo que queremos lograr. Extensionista por naturaleza, abre silenciosamente surcos por el país, sembrando con pasión su verdad, la verdad que le grita a la tierra. Una dirección que desde que se creó hace un año, es la primera dirección nacional de agroecología en el país y en Latinoamérica. Así que eso marca una intención muy importante, que es reconocer a todos los productores, a los movimientos que vienen haciendo agroecología, que están produciendo alimento. Es la posibilidad, la alternativa de futuro, de mediano y largo plazo. Eso es lo que tratamos de hacer, visibilizar y también ser un poco el puente, como es el caso de este nodo, que lo que intentamos es juntar a una casa de estudios, de investigación, que sea la anfitriona, como lo van a hacer otras facultades, que estén los productores, pero básicamente los de acá, los de la región, para ver, de seguir observando a esos productores que están bien. Hay gente que viene haciéndolo hace muchos años, y este es un momento de encontrarnos y pensar cómo seguimos. Eso también habla del trabajo conjunto de este gobierno, del trabajo conjunto entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y Obras Públicas. Después se verá en cada lugar si lo que se precisa es mejorar la conectividad. La idea es estar en los territorios, tratar de, si hay productores que tienen necesidades, acompañarlos y si podemos, generarles algunas soluciones. Pero básicamente, lo que a nosotros nos parece muy importante, es que si vamos a hacer una inversión, si vamos a traer infraestructura a una obra, que sea una necesidad, y una necesidad de un modelo nuevo de producción, que no es para seguir produciendo y comprando más insumos, que muchas veces son importados. Y que eso nos hace generar varios problemas, emisión de divisas al exterior para pagar esas importaciones. Y a nosotros nos gustaría mucho que cada vez esto crezca más, porque seguramente en un tiempo no muy lejano habrá más exportaciones de productos agroecológicos, con un diferencial argentino, un diferencial de producto nacional, porque tenemos todas las condiciones para hacerlo. Profesores, alfareros en moldear la conciencia de los jóvenes, incitándolos a pensar con el objetivo que emerja su verdadero criterio y razonamiento. Entre lo que estábamos acostumbrados, desde el punto de vista de la ciencia y de la práctica agronómica, en cuanto a investigación desde las ciencias naturales y sociales, les presentamos un video que en realidad es el camino recorrido en la agroecología desde el taller de integración 1, la investigación en las ciencias naturales y sociales, cómo abrimos paso a todo lo que es la temática agroecológica, pero fundamentalmente basada en un trabajo concreto de investigación de grupos de estudiantes en terreno, como mencionaba antes, o en parques huertas, que dependen de la municipalidad de Rosario, o directamente en sistemas productivos agroecológicos. Trabajamos en una cátedra que es interdisciplinaria, en donde las ciencias sociales se intercalan con las ciencias llamadas duras, o ciencias exactas, o ciencias más biológicas, para hacer un camino y un recorrido mucho más armónico. Más que traer conocimiento en la universidad, tenemos que generar pensamiento crítico, porque el conocimiento hoy está en todos lados. Vos abrís una computadora, abrís un celular y tenés información, pero esa información tiene muchas características, y hay información muy buena e información que es muy mala. Entonces, solamente el pensamiento crítico nos va a permitir distinguir entre lo bueno y lo malo, y poder elegir el camino, el camino que tenemos que seguir. Estamos hablando de la necesidad de un cambio, de un cambio de relación, de un cambio filosófico. Cómo entendemos a la Madre Tierra, cómo nos ubicamos nosotros como sujetos, porque además de los alimentos, también nos tenemos que cultivar nosotros como personas. Una pregunta que nos parece clave, ¿en qué mundo queremos vivir? Creo que es tiempo de empezar a pensar eso. ¿Qué mundo queremos? Para nuestros hijos, para nuestros nietos, pero para nosotros también, porque si no siempre hablamos del futuro, y el presente está ahora, y creo que hay que hacer cambios profundos. Varios estudios realizados en centros universitarios expresan que las personas que trabajan en contacto con la naturaleza son más felices. Cuidar de las plantas también da más sentido a la vida, y brinda un elevado índice de bienestar. Le consultamos a varios de los entrevistados en el nodo que nos ocupa si los hace felices hacer agroecología. Por supuesto, yo creo que, si me hace feliz, creo que a todos los que nos hemos transitar este camino, que fue una decisión complicada para todos, porque hay que entender que todos nosotros, yo soy de los más grandes, de edad, fuimos formados de otra manera. El hecho de estar transitando un camino en el que nos fuimos formados implica reconocer que el camino que llevábamos, y que no nos iba mal, no era correcto. O sea, haber percibido, tener un poco de valentía, de reconocer que era posible empezar en otro camino complejo, pequeño, un tembladeral quizás, un desconocimiento que no tenía la prensa que tiene hoy, pero que percibíamos en nuestro fuero interno que ese era el camino. Hacer algo que empieza a estar de acuerdo con lo que uno internamente es, siempre trae como una plenitud. A mí me cambió la vida hacer agroecología. Empecé en el año 97, 98, y a partir de ahí yo estoy muy contento porque me permitió pensar de otra manera, pensarme a mí, ¿no? Como ser. Y a partir de ahí fue creciendo, fue creciendo y yo estoy contento con lo que estoy haciendo, me siento coherente, siento que lo que pienso va de la mano con lo que hago. Y para mí la salud, en el suelo, en los cultivos, en los animales, en las comunidades, es lo que tenemos que trabajar. Tenemos que reconvertirnos a entender que hay un paisaje que también nos alimenta, que hay un alimento de cercanía que puede ser el más fresco y el más nutritivo para nuestras comunidades. Y si hay muchos que lo hacen, se lo podremos dar a otros países. Así que, de mi parte, muy contento. Es una alegría enorme y creo que es una parte de la misión cumplida, ¿no? Entonces, de a poco, vamos avanzando por este camino. Sí, plenamente. Sí, ¿qué te parece? Es una pasión. Sí, completamente. Y así llegamos al final de este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, los invitamos a un nuevo Tiempo de Campo en siete días, a esta misma hora y por nuestra casa, Telefe. Les deseamos un excelente fin de semana. Auspicio ¡Gracias!